bueno vamos a rumbo a la playa ahora como ya le había comentado la playa está muy limpia así que vamos a ver qué tan limpia está el agua se ve muy bien se puede ver el fondo ahora pusieron una malla alrededor y vamos a ver qué tan clara está bueno mi gente la verdad que la playa está muy buena se siente bien lo mejor de todo es que está limpia eso es lo que el turista viene a visitar aquí a ver la playa que esté limpia miren cómo está se ven pocas algas y por lo menos poder ver el fondo así que nada stay tuned y volvemos